Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento que se registra en el territorio nacional En Trujillo, en el departamento de Colón, una nueva masacre ha sido confirmada por las autoridades de la Policía Nacional Al menos tres personas han sido asesinadas y un menor de edad ha resultado herido en un fuerte tiroteo registrado en el sector de Ilanga En Trujillo, tres personas asesinadas con arma de fuego y una más ha resultado herida Óscar López, adelante con los detalles que hay hasta este momento Muchas gracias, licenciada Cecilia Mejía Muchas gracias al auditorio de HCH Televisión Digital Un hecho lamentable que viene a traer mucho dolor a nuestro país Tres personas han sido asesinadas de múltiples impactos de balas Y posteriormente sus cuerpos han sido incinerados junto a una vivienda Es el informe preliminar que nosotros estamos reportando en estos momentos Este lamentable, este hecho dantesco ocurre en la comunidad de Puerto Rico Sector de Trujillo, Colón, repetimos, en la comunidad de Puerto Rico, Trujillo Vuelve a correr la sangre acá en el Bajo Aguán Vamos a dar a conocer los nombres de las víctimas que fueron abatidas de múltiples impactos de balas En el interior de una propiedad La primera víctima se reporta como Antonio Díaz García de 26 años de edad También se reporta Marlen Guadalupe de 25 años de edad Y la tercera víctima mortal de este ataque Lamentable, un niño de un año de edad De nombre Antonio José García Este era con un núcleo familiar Y se reporta una cuarta víctima pero está herida Una niña de nombre Evelyn Dayani García de 6 años de edad Han sido asesinada el papá Ha sido asesinada la mamá Y también ha sido asesinada uno de los hijos Y se reporta herida la cuarta víctima que fue trasladada hasta un centro asistencial de Tocoa, Colón En estos momentos ya equipos del Ministerio Público están llegando a la escena Porque es un lugar sumamente alejado Se necesita poder trasladarse a bordo de vehículos 4x4 Ya que esta comunidad de Puerto Rico está ubicada en el sector montaña Uno ingresa por la comunidad de Ilanga Y luego de varias horas de camino pues finalmente llega hasta esta comunidad de Puerto Rico Nosotros, licenciada César y Mejía, auditorio de HCH, estaremos al pendiente de las imágenes Cuando los cuerpos de esta familia que fue asesinada en la margen izquierda puedan ingresar A la morgue del Ministerio Público de aquí de Tocoa, Colón para darlo a conocer a través de HCH Televisión Digital Y estaremos al pendiente de cualquier captura que se pueda generar en las próximas horas de los responsables de esta masacre que se genera en la comunidad de Puerto Rico, Trujillo, Colón Con este lamentable informe y a esta hora, si no hay consultas, yo retorno al contraprincipal Ayanse, Bucigalpa Gracias Oscar López, más adelante estaremos ampliando sobre la muerte de estas tres personas en Colón Una cuarta menor de edad de seis años, Evelyn Dayana García Es quien ha resultado herida con un impacto de bala producido por arma de fuego en el costado derecho de su pecho Según el reporte que mantienen las autoridades El móvil sería enemistades personales según los detalles preliminares Pero en las próximas emisiones, atentos porque en los próximos minutos tendremos imágenes desde el lugar donde se ha registrado una nueva masacre en febrero 2020 en el territorio nacional Tres personas han sido asesinadas, posteriormente incineradas según las autoridades Por ahora regresamos con la programación habitual de HCH Televisión Digital